Y la, 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 espero que no te moleste la pregunta, pero cuando, cuando la gente pide tanto esas canciones de esa época, te jode un poco cuando vas, digo, a ver, pasó una cosa con Silvio Rodríguez que una vez estaba en un estadio y todo el mundo pedía ojalá los gritos. Sí, sí, sí. El tipo paró la viola en un coso y dijo, no voy a tocar ojalá, yo vine a presentar un disco. Y cuando yo salía, me solidaricé mucho con él, pero entendí que mucha gente había dicho, y un recital, si no tocó ojalá, ¿para qué vinimos? decía alguien, ¿no? Como que ahí había agotado la obra, Silvio. A vos te jode un poco que todo el mundo diga, Horacio, soy yo, uy, el Córdoba va tú. Sí, 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 pasó, pasó en un momento, en un momento que se hizo fuerte el tema y, qué sé yo, había un kiosco que se llamaba Córdoba va, o hay un instituto que se llama Agua de La Cañada, digamos. O sea, digamos, pasaron cosas con las canciones que... Vos y el Pancho nos dieron un mango de todo eso, ¿no? De todas las cosas que se ha usado, yo supongo que... Sí, sí, es cierto. No, nunca, nunca, nunca. Aparte siempre es como que en Sadaic, viste, uno siempre siente que cobra menos de lo que tiene que cobrar. Claro, totalmente. Hay mucho que trabajar ahí. Pero el tema es que en un momento te pasa, pero después agradeces al cielo que pase, ¿entendés? Es un punto de conexión con la gente. Claro. Entonces, y que remite a un tiempo tuyo que ya no es el actual, pero de alguna manera te legitima en el contacto con la gente. Así que celebramos tener ese caballito de batalla, como se le llama, ¿no? ¿Te ves con los otros Córdoba va, con los actores, te solés ver así? Sí, sí, sobre todo con Toto. Hace tanto, hace bastante que no lo veo, pero lo veo por los medios. Siempre está ahora con el tema del juicio. Lo he visto al palo ahí, entrevistado y todo. Sí, 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 acá tanto alguna conexión tenemos o con Omar Resc. Y con Pancho Alvarello, sí, porque suele tocar conmigo Diego Bravo, que es de la banda Inestable. Así que a través de Diego siempre tengo conexión con la banda y a veces aparezco por los ensayos de ellos o Pancho aparece por mis ensayos con el negro, con el negro Diego, así que... Y volvernos a fantasear ni ahí, ¿no? Lo hicimos una vez. Sí, en el 95. En el 95, exactamente, con Gabriel Burstyn, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Córdoba Joe. Sí. No podíamos creer tener la producción de Gabriel, que en ese momento era un pop de la producción musical. Lo sigue siendo en Chile. En Chile, exactamente. Caca para Fénix. Exactamente, hace poco me contaron de eso. Sí, sí, la están dando muy bien. Sí, sí, sí. Y Pía está en el Orfeo, ¿te acordás? Sí, manejando el Orfeo. Pía Arigónica es increíble, productora, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué fue lo mejor de esa época? Lo mejor de esa época... Y lo mejor de esa época es que sucedió y que por ahí nosotros nos encontramos hablando de esa época y nos parece mentira por ahí, ¿no? No solamente hablo de esa época, sino de la previa, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo en el 75 tenía 20 años, o sea, tenía 21 años cuando el golpe. Y por ahí es jodido tener 20 años y que haya una dictadura, digamos, rodeando y definiendo la existencia de todos, ¿no? Fue duro. Creo que algunos sobrevivimos para contarlo, pero... Vos le pegaste en el palo, de hecho, estuviste en el entierro Tosco. Exactamente, sí. Acompañé los restos de Agustín Tosco en el 75, ¿sí? Pero bueno, pasaron cosas muy fuertes, pero al mismo tiempo, digo, cuando hablo de esa época que me cuesta creer que haya existido y que de pronto me escucho hablando de eso, me refiero a que, bueno, hubo una generación que se planteó la política como una herramienta de transformación. Luego, en los 90, eso se fue, ya sabes dónde. Y ahora es como que hay una recuperación de eso. En buena hora. Me parece que no la política del salvarse solo y la política como instrumento de salvación individual. Sí, te voy a pedir que no des esos mensajes en el programa, porque la gente puede creer que comunitariamente, solidariamente se pueden hacer cosas y nosotros somos muy individualistas. Muy individualistas. El viernes 7 de diciembre, a las 19.30 horas, en el CPC de la avenida Colón. Mirá que está lindo el CPC. Están lindos los CPC. El de Arguello tiene una movida cultural muy rica. Sí, el de Arguello es muy fuerte. Pero qué bueno que el de Colón empiece también a... Sí, el de Colón tuvo su momento y ahora está como retomando. Ahí, en la zona del barrio del Chateau, vive mi hermano Carlos, que es mi hermano mayor. Él también es músico y tiene una academia. ¿Cuántos son los Sosa? Somos cinco hermanos. Cinco. Cinco hermanos. Y ella no era muy santa. Y hay uno que no es músico. Hay uno que no es músico. Vos lo conocés. Sí, lo conozco mucho. Es uno de los tipos que más sabe de cine. Y de música. Y de música. Es un melómano impresionante. Un melómano perdido. Y siempre él, cuando es muy amigo en una época mía, y él me decía, soy el Sosa no famoso. Porque él me decía, claro, porque los otros hacían todo música. Tu hermano más chico estaba en una banda. Sí, Leo, claro. Bueno, vos estabas en el cordón. Y decías, no, soy el Sosa. Afortunadamente decía, el apellido es tan común que nadie me pregunta que soy de Sosa. Le decía él siempre. ¿Viste? Sosa podría pasar. Sí, sí, sí. Un amoroso total. Pero el Claudio es... Ninguno laburó de ustedes, ¿no? Digo. Montándose en la idea histórica, ¿no? Claro. ¿De qué trabajar? Han sido muy trabajadores realmente. No, pero vos sabés que Claudio es un tipo así. Nosotros escuchamos música con él como si fuera otro músico. Claro, claro, claro. Tiene una capacidad de discernimiento de las texturas de la música. O sea, podés escuchar como quien... Escucha con otro. Claro, con ese oficio. Claro, y bueno, con cuatro hermanos músicos. Claro, es como que ha vivido todos nuestros procesos. Los de Sabia Nueva, hermano Palin y Leo. Pero Sabia Nueva fue una banda increíble. Sí, hicieron una historia muy importante, sí. Claro. Hicieron una historia linda. Yo me acuerdo que cuando Sabia Nueva arranco, vos eras muy conocido en ese momento y tenías mucha prensa y eras un tipo que te llamaban de todos lados, tocabas en todos los festivales. Sí, sí, sí. Y aparecen estos que eran más purretes, más chicos. Unos purretes, sí. Y una cosa que siempre me emocionó fue ver la relación que entablaste con esa banda que me hizo acordar al flaco Espineta con los Iliacuriaki, ¿no? Que se prestó a grabar un tema, que se prestaba a ir a cosas. Sí, bueno. Vos tuviste esa actitud. Sí, totalmente. Y la verdad que... Pero aparte yo me sentía muy ligado a ellos y ellos también veían en mí, digamos, quien los había puesto un poco en este juego. Así que para mí era un orgullo verlos tocar y verlos llenar boliches en los 90. Sí, a full. A full. A full. Y bueno, grabaron sus discos. Yo me los llevé a grabar cuando grabé mi primer disco solista en Melopea, me los llevé a grabar a Leo y a Palín. Y ahora en los últimos años Palín enganchó laburo en Los Nocheros. Así que el loco está jugando en primera en ese sentido, ¿no? Este, laboralmente y viajando muchísimo. Así que son todas situaciones que me enorgullece mucho, ¿no? De ver que han hecho su propio proceso y que lo van rumbeando bien, ¿no? Y llegó Ocre. Llegó Ocre. Ocre fue una jugada de un amigo que se llama Pepe Morlas. Ajá. Que tiene resuelto el tema económico por otro lado. Él no vive de producir discos. Ajá. Pero bueno... Un sueño de cualquiera. ¿Un qué? El sueño de cualquiera. El sueño de cualquiera. Producir el disco que quiera. Exacto. Y por amor al trabajo de cancionistas que nosotros tenemos, ¿viste? O sea, no... Les gusta nuestro material y entonces hicimos Ocre y ahí nomás grabamos corto veces con Ariel Borta y Sergio Corto. Y bueno, fue una experiencia muy linda, muy edificante, un trabajo tranquilo y en las mejores condiciones. Lo grabamos acá, pero lo mezclamos y lo masterizamos en Buenos Aires. Ariel. Lo nombraste a Ariel Borta y siempre se me viene tremendo músico. Claro. Tremendo músico. Tremendo. Tremendo, sí. Con Ariel le hemos compartido muchas cosas porque cuando aparece Postdata él estaba ahí saliendo. Claro, claro. Nosotros siempre lo empujamos mucho a que empezara y ya nos mostró una canción y ya tocamos una canción de él y... Aparte el empeño que le ha puesto a los coros. Y a los coros, sí. No sé, 70, 80, 200 coros. No sé cuántos coros. Sí, sí. En todos los coros que... No sé exactamente el número, pero tiene mucho coro, sí. No, no, pero tiene la cantidad de coro de impresión. Y es un amante de eso, un amante del métier, viste, de... Pero vincula mucho sus repertorios con lo popular y eso está bueno también. Ha hecho arreglos para cosas de Fander, de Fander de Bollet. Sí, 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 conozco la carrera. El viernes 7, este, 19.30, va a estar en el CPC de Avenida Colón, Horacio Sosa. Yo voy a bajar un poquito las luces y le vamos a regalar un tema de ocre a la gente. Bueno. Se llama ocre este tema, ¿no? Se llama ocre. Es el que le da título al disco, digamos. Gracias por venir, amigo. Gracias a vos, Max. Gracias por venir. Ocre amarillo, marrón. Ocre amarillo, marrón. Y esa tibieza del sol. Montaña, montañas, compañerás, de mis días en el valle. Pocre amarillo, marrón Flota por dentro el dolor Las luces y las sombras Se reparten Nuestros actos Música Pocre amarillo, marrón Viene y se va nuestro amor Tu boca me sorprende Suavemente Ciertas noches Pocre amarillo, marrón Hoy juega la selección Otoño versus mi alma Un empate Uno a uno ¡Bravo! 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 Gracias ¡Bravo!